La especialidad comienza el 21 de abril y estamos en plena época de inscripciones. La carrera es una especialización en protección vegetal. Está dirigida a ingenieros agrónomos que quieran profundizar sus conocimientos profesionales tanto en lo que es manejo de malezas, manejo de enfermedades y manejo de insectos tratando de lograr una visión general del sistema para profesionalizar lo que es el seguimiento y el monitoreo de los cultivos. La carrera dura 18 meses, tiene un trabajo final de consolidación y el dictado es cada 21 días, se hace de manera presencial aunque algunas clases que son un poco más teóricas tienen la posibilidad de cursarlo a distancia. La mitad de la carrera justamente son prácticas a campo. Tenemos más de 200 horas prácticas entre lo que es laboratorio, lupas, campo, ensayos así que es algo que le gusta mucho a los alumnos y es por lo que nos eligen año a año. Está dirigida a ingenieros agrónomos que trabajan de cerca en lo que es la producción agrícola y que tienen que tomar decisiones día a día sobre la protección vegetal de los cultivos. Las consultas y las inscripciones tienen que ir a posgrado.agro.ucc.edu.ar Ahí les van a responder qué necesitan para inscribirse, les van a dar el cronograma con las fechas y los momentos en que van a cursar en cada mes.